¡Hola! En este video te enseñaremos a dar mantenimiento a tu máquina Dolce Gusto Manual. Te recomendamos descalcificar tu máquina entre 3 y 6 meses dependiendo su uso. Puedes adquirir nuestro kit descalcificador en nuestra tienda en línea. Vierte todo el líquido descalcificador en 500 mililitros de agua potable. Asegúrate que el tanque de agua esté vacío y vierte la solución. Coloca el tanque en la máquina. Inserta el portacápsulas con el accesorio de enjuague en tu máquina. Si no cuentas con el accesorio, no te preocupes. También puedes realizar la descalcificación de tu máquina sin este. Baja la palanca de bloqueo. Utiliza un recipiente para recoger el agua. Asegúrate que la máquina esté apagada y conectada a la energía eléctrica. Presiona el botón de encendido durante 5 segundos. Desplaza la palanca a la posición de agua fría. Espera a que se vacíe la mitad del tanque y mueve la palanca a la posición Stop. Espera 2 minutos para maximizar el proceso de descalcificación. Desplaza la palanca a la posición de agua caliente. Espera a que el depósito de agua se vacíe por completo. A continuación, vuelve a situar la palanca en la posición de Stop. Espera otros 2 minutos para maximizar la descalcificación. Retira el recipiente con la solución. Apaga y desconecta tu máquina de la toma de corriente. Enjuaga el tanque de agua. Llena el tanque nuevamente y colócalo en la máquina. Retira la bandeja de escurrido. Limpia la bandeja y la rejilla con agua caliente y con un paño húmedo. Coloca los accesorios en la máquina. Extrae el portacápsulas y enjuágalo o lávalo en el lavavajillas. Limpia el interior del cabezal con un paño húmedo y suave. Ten cuidado con la aguja perforadora. Coloca el accesorio de enjuague en el portacápsulas e insértalo en tu máquina. Baja la palanca de bloqueo. Coloca un recipiente para recoger el agua en la bandeja de goteo. Conecta tu máquina a la corriente eléctrica y enciéndela nuevamente. Espera a que el botón de encendido cambie a verde. Mueve la palanca a la posición de agua fría. Espera a que el tanque de agua se haya vaciado a la mitad y mueve la palanca a la posición Stop. Espera a que el botón de encendido cambie a verde. Desplaza la palanca a la posición de agua caliente y espera a que el depósito de agua se vacíe por completo. A continuación, mueve la palanca a la posición de Stop para detener el flujo. Retira el recipiente de agua. Extrae el portacápsulas y guarda el accesorio de enjuague para futuros usos. Inserta el portacápsulas y baja la palanca de perforación. Limpia el cuerpo de tu máquina con un paño suave y húmedo. ¡Listo! Ahora puedes preparar tu bebida favorita con tu máquina Dolce Gusto.